hay que invertir en la evaluación de desarrollo de la capacidad de interacción y ustedes dirán bueno pero qué es eso de la interacción miren nos hemos hecho por muchos años muchísimas evaluaciones que tienen que ver con la medición de las personas y hacen su talento en su capacidad intelectual en su personalidad en diferentes formas hemos estado invirtiendo para saber cómo es cada quien y entonces lo que buscamos es a través de esto perfeccionar a la persona perfeccionar a cada una de las personas bajo la hipótesis de que si todos los directores son cada vez mejores en su personalidad en su talento en su capacidad pues la suma de los buenos nos va a llevar entonces a un equipo directivo un equipo gerencial altamente poderoso sin embargo no nos hemos puesto a pensar que del enfoque sistémico lo que nosotros necesitamos es mejorar la comunicación mejorar la integración mejorar la articulación es decir mejorar la interacción entre los diferentes miembros y entonces lo que acaba uno es invirtiendo en team buildings que pudieran ser de juegos que son muy buenos pero efectivamente solamente pues están integrando a las personas no necesariamente estamos midiendo la capacidad o desarrollando la capacidad de interacción que tiene cada una de las personas cuando se enfrenta a un equipo o a un grupo de otras personas entonces necesitamos una estrategia que nos permita a todos nosotros verdad una mayor cohesión e integración efectiva de los miembros de los equipos clave y la cohesión pues es un tema que pareciera que se puede resolver con un juego pero no es así es decir cuántas veces se han enfrentado ustedes en la organización en donde la estrategia y las acciones que guían la estrategia están totalmente claras pero lo que los no los une o lo que los desune es la pregunta de bueno pero yo va a salir de mi presupuesto por lo tanto aquellos que no están dentro de mi división pues yo no puedo pagar por ellos pero están en la misma cadena de valor entonces este tema que tiene que ver con los presupuestos es un tema que nos desarticula no importa que haya hagan un juego se vaya a un taller team building y cambien la cultura como dicen a ese nivel la verdad es que no necesariamente las personas aunque sean muy amigas o se integren muy bien van a poder trabajar juntas y van a poder administrar juntas al resto del personal es decir tenemos que entender que hay diferentes personalidades liderazgos y capacidades para interactuar pero que no necesariamente lo estamos hoy midiendo yo estoy seguro que muchos de ustedes ya se han aplicado o o realizado no algún tipo de asesmen de personalidad o de talento un psicométrico pero eso solamente dice cómo eres tú pero no necesariamente sabes cuál es tu capacidad para interactuar con otros entonces medimos y sólo buscamos optimizar a las personas creyendo que la suma de personas óptimas me va a dar una una un comité directivo o un comité gerencial altamente efectivo cosa que no necesariamente es cierto entonces ustedes conocen el impacto que tiene la persona con la personalidad y con el liderazgo que se le haya evaluado en un asesmen pero se conoce el impacto de esta personal y este liderazgo en la capacidad de interactuar o en la capacidad de cambiar o de influir o de impactar en otros y ahí entonces es donde muchos de los asesmen son muchas de las evaluaciones única y exclusivamente repito miren al individuo pero no miren su capacidad de interacción con otros entonces cómo nosotros vamos a poder mejorar la comunicación así muchos de los problemas que tenemos en las empresas les llamamos problemas de comunicación pero en realidad no son de comunicación son de articulación y entonces cómo poder evaluar el impacto que nosotros tenemos sobre el resto de las personas y el resto de los procesos cómo poder medir eso entonces un primer consejo y en estos tres tips es que inviertamos en modelos que pueden medir el liderazgo basado en la capacidad de interactuar con otros si se vale hacer mediciones de personalidad si se vale hacer mediciones de talento mediciones de desarrollo de capacidades pero dentro de esta batería de diferentes modelos de evaluación hay que empezar a incluir modelos que ayudan a entender la capacidad de interacción e inclusive que la puedan mapear como me como como que distancia tengo yo con el otro director o con el otro gerente en términos de un campo digamos de fuerzas en un campo donde se pueda medir eso entonces lo que va a implicar es que tenemos que optimizar las interacciones entre personas áreas y procesos y no solamente estar tratando de optimizar a los individuos o a los agregados es decir vendiéndolos totalmente independientes la mayoría de los problemas que tenemos hoy en el arranque de este año para siquiera aterrizar un plan estratégico tiene que ver con esto que estamos diciendo ahorita eso implica que se necesitan modelos modelos que nos permitan evaluar la efectividad en la interacción de las personas y los equipos además de estar midiendo personalidad y liderazgo este capacidades de otro tipo retroalimentación que debe de ser también colectiva es decir muchos de los coachings son coachings individuales es decir te hacen un asesmen y te dan un coaching o tú mismo buscas tener un coaching pero el coaching se lo dan o te lo dan de manera individual tenemos que empezar a tener retroalimentaciones que sean colectivas a todo un equipo gerencial aún todo un equipo directivo yo les apuesto que muchos de ustedes han ido a sesiones de liderazgo han ido a sesiones de trabajo los han medido en lo individual pero la retroalimentación se las dan de manera individual es decir no ha habido una oportunidad en donde se juntan todos y a todos no vamos a hablar del equipo directivo se les da una retro grupo y juntos tratan de generar planes de acción que no sean solamente tu plan individual para ser mejor sino generen planes de acción donde la pregunta sea que tengo yo que hacer para que todo mi equipo directivo o mi equipo gerencial mi equipo de compras metas operaciones comercial recursos humanos laboral etcétera sea un equipo mucho más efectivo en términos de la capacidad de interacción que desarrollo con otros y acaban siendo solamente enunciado el líder es el que se comunica el líder es el que es por activo pues sí pero no tú no sabes cómo eres con respecto a ese líder que consideras ideal entonces hoy existen modelos y tenemos otros webinars que hemos en donde hablamos en manera muy particular de cómo se pueden utilizar instrumentos que nos ayudan a medir a las personas de un mismo equipo instrumentos que te permiten ubicar cómo son los diferentes miembros de un equipo directivo o de un equipo gerencial y la manera en que salen en este caso en un plano cartesiano por ejemplo que de hecho tiene tres dimensiones podríamos nosotros entender que vic y car que ustedes pueden abrir el víctor y el carlos que están en los extremos y arriba y derecho al centro seguramente están polarizados no quiere decir que haya un conflicto muy grande o que no se hablen simple y sencillamente la manera su personalidad y las capacidades de interacción que tienen no son iguales y por lo tanto están polarizados en una junta en un equipo de trabajo llámesele el equipo directivo existen este tipo de situaciones en donde empieza a haber discusiones y que uno se da cuenta que hay cierto nivel de conflicto entonces cómo poder entender y medir no nada más repito a la persona sino poder entender dónde estoy yo con respecto a los demás y no estoy hablando únicamente de mi auto evaluación es decir yo cómo salí y cómo salieron los otros imagínense que esta medición pudiera ser el resultado de lo que todos piensan de todos es decir un round robin esto automáticamente genera entonces gráficas en donde está el promedio de lo que todos dicen de todos y tiene una validez obviamente del dominio en el ámbito de todos aquellos que participaron en la evaluación entonces sentarse con ellos trabajar con este grupo de personas verdad y empezar a entender dónde les gustaría estar cómo debería de ser el equipo cómo deberíamos de colaborar todos juntos sobre todo que hay un plan estratégico nuevo hay nuevas oportunidades o hay retos que tenemos que sacar en los siguientes meses y años esto hace que el equipo esté mucho más cohesional obviamente nosotros a través de herramientas repito como esta ustedes pueden entender quién y quién está polarizado quién y quién necesita dialogar necesita interactuar necesita articularse mejor y por lo tanto se va a poder ver en un plan de trabajo las organizaciones sacan su plan de trabajo de estratégico de mejora sus calendarios y todos sus recursos sus presupuestos pero raramente encontramos dentro de los planes de trabajo trimestrales planes de acción que ayuden a fortalecer las interacciones entre los miembros de un equipo de un determinado equipo llámese el directivo repito llámese los equipos directivos o los equipos de cada una de las gerencias hoy todo esto se puede medir y se puede uno dar cuenta que si existen polarizaciones y que por lo tanto no necesariamente todos trabajan juntos aunque ya hayan ido a tirarse de un río se hayan tirado unas cascadas hayan ido a hacer juegos y ten building de tipo lúdico hay una diferencia entre que sean amigos y los tres que tengan esa capacidad y esa 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 forma de estar interactuando de mejor manera todo esto no puede ser que nos lleva o como cualquier sistema de medición a poder comparar cuál es el nivel de efectividad o el nivel de capacidad de interacción de cada uno de los diferentes miembros de un determinado equipo existe ya existen algoritmos y cosas que permiten hacer todo esto no es el objetivo de hoy hablar de este modelo sino es entender que las organizaciones tienen que empezar a invertir en este tipo de cosas para garantizar que en este año las cosas fluyen mucho más rápido pero ahora las polarizaciones no solamente se dan en términos de las personas sino también se pueden dar en términos de los diferentes grupos o subgrupos dentro de una misma organización es decir está el corporativo están los sindicalizados los sindicalizados están también las regionales no porque en méxico en particular hablando de méxico pues no es igual el norte que el sur hablando de empresas multinacionales pues no es lo mismo la misma empresa pero con culturas de países diferentes pero cuando uno empieza a mapear cómo son las diferentes culturas derivadas de los individuos y personas que están en ellas las instituciones pues uno puede darse cuenta de que existen grupos y que estos grupos también están polarizados entonces este primer tip que pareciera muy sencillo decir pues que hay que mejorar la comunicación no el problema de la alta dirección no es un problema de comunicación es un problema de articulación y es un problema de incapacidad que tienen muchos directores y gerente de interactuar con otros de manera sistémica es decir articularse hacia fines comunes tener metas comunes y tener procesos integrados y eso no necesariamente se puede lograr por métodos nada más de mapeo de procesos y este manuales y cursos se tiene que medir dónde está esa capacidad de interacción de las personas y en este ejemplo que les estoy enseñando de los diferentes grupos que se pueden ir formando dentro de una misma organización existen modelos como este es uno de los pocos modelos que puede medir interacción se llama simblog repito si alguien está interesado en entender más información de este modelo pues escríbanos aquí en el chat los que nos están viendo en youtube live escríbanlo en los comentarios o de estar en vivo en el chat que tienen en vivo o escríbanlo definitivamente en el chat también ahí pueden pueden ustedes tener este este tipo de información no para poder medir créanme que lo que uno se ríe y dice si es que el de operaciones no se lleva con el de ventas y esto pues no se llevan pero no es nada más porque no tengan una mejor capacidad de interacción sino también tiene que ver con la manera en que manejan sus presupuestos y quién lo paga quién lo hace quién lo lleva cómo lo podemos hacer entonces existen modelos que permiten medir la interacción entre las diferentes personas grupos y equipos entonces todo eso existe y obviamente bueno nosotros somos un aliado de ustedes en caso de que estén interesados si no te has suscrito a nuestros webinars a todos los servicios y productos que te damos sin costo en nuestro canal de youtube pues es el momento en que te suscribas vale la pena que seas parte de nuestra comunidad suscríbete ahora y haznos comentarios cada vez que veas un vídeo esto nos ayuda en nuestra misión y en esta vocación de estar comunicando en un público abierto y 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 CC por Antarctica Films Argentina